¡Suscríbete al canal! De que tú te has ido. Terry Fick. Inicio de un sueño. El taxi se detiene frente a las puertas de embarque en el aeropuerto de Londres. Headroom. El joven desciende del vehículo, se ajusta la bufanda y coge su maleta de mano listo para facturar. Después de unas muy largas 10 horas y media de vuelo, LHR 25928 aterriza al aeropuerto de Chicago. Sus padres junto a su hermano le están esperando con mucha ilusión. Finalmente, después de 11 años, pasarán las navidades juntos en América. Terrence Graham, Grantchester. Había pasado la última década junto a sus tíos Lambert y Myrtle de Hooglis, Grantchester, viviendo en Reino Unido. Ella nunca pudo tener hijos y la compañía del chico fue de gran bendición para el matrimonio. Cuidaron de él, como si fuese su propio. Ha sido un alumno sobresaliente todo este tiempo. Y ha ingresado a la universidad antes de los 18 años. Tiene un futuro prometedor si se gradúa como doctor. Ahora, con sus 19 años recién cumplidos, decide viajar por pedido de Eleanor y Richard, pues su abuela, Gwendolyn, se ha puesto muy delicada de salud. Sus tíos le seguirán la siguiente semana. Su habitación está casi intacta y varios juguetes y dibujos hechos por él aún se encontraban en varios rincones. Albert se acercó para invitarlo a dar una vuelta por la feria. Esta acepta de poca gana, era de noche y las luces de los puestos resultan más en la penumbra del cielo oscuro. Esos puestos resaltan más. Se compra cacahuates, carrapiñados y participan de varios juegos. Estaba en el puesto de tiro de blanco jugando junto a su hermano Juan Alberto Grantchester Baker, cuando escuchó una risa que le llamó la atención. Buscó en derredor de él y fue cuando vio a la hermosa rubia con cabello rizado recogido de dos coletas. Su sonrisa era amplia y hermosa que iluminaba su mirada. Vestía un abrigo negro que resaltaba la blancura de su piel y las pecas en su rostro. Terry, vas a tirar, ¿no? La voz de su hermano pedía que le prestará atención a la partida. ¿Qué estás mirando? Ah, ya. Es guapa, ¿no? Sí. Eh, no, yo solo estaba... Ja, ja, ja. No me engañas, hermanito. Por lo visto, la hija de los Britter te llama mucho la atención, ¿no? No me molestes, Albert. Voy a tirar. Hasta un lado. Estaba nervioso, por lo que perdió el último tiro. Ja. Ash, qué pena. Fallaste, hermanito, y solo te ganaste ese gatito de peluche. Ja, ja. Ven, vamos por aquí. Dieron un par de vueltas más entre los demás puestos de juego. Puesto de juego. Terry, vas a tirar, ¿no? La voz de su hermano pedía que le prestara atención a la partida. ¿Qué estás mirando? Ah, es muy guapa, ¿no? Ja, a mí no me engañas, hermanito. Estaba nervioso, por lo que perdió el último tiro. Ash, qué pena. Fallaste, hermanito, y yo solo te gané este gatito de peluche. Ven, vamos por aquí. Dieron un par de vueltas más entre los demás puestos de juego, pero la intención del mayor era claramente propiciar un encuentro. Hey. Hola, Candy, ¿cómo estás? Albert. Qué sorpresa. Hola. La joven saludó con mucha familiaridad al rubio. De ojos color azul. Solían participar de las mismas actividades al aire libre. Ir de caminata por la montaña o de campanada junto a los scouts. ¿Te acuerdas de mi hermano Terrence? Dijo señalando al joven azulado. Vestía un abrigo oscuro, su cabello es castaño y... Sus ojos son azules, casi como su hermano, solo que éste tenía como un aro dorado antes de llegar a su iris. Sus labios finos se curvan en una endiablada sonrisa. Mmm, creo que sí. Solía ir también con nosotros a los scouts a las salidas y él siempre te molestaba. Oye. Se quejó dándole un codazo por dejar una evidencia frente a la joven justo cuando lo que quiere es impresionarla. Hola, Candy. Hola, Terry. ¿Cuánto tiempo sin verte? Casi te olvido. ¿Cómo estás? ¿Qué te habías hecho? Me fue a vivir en Londres con mi tía Myrtal. ¿Cuánto tiempo estarás aquí? Hasta el 6 de enero. ¿Candy, vas a venir? Sus amigas Marisol y Sofía. Le llamaban, pues hace mucho que la están esperando frente al puesto de golosina. Sí, ya voy. Chicos, tengo que dejarles. Lo siento mucho, pero me están esperando. Terry, a lo mejor podemos quedar un día de estos antes de que termine el año. O te regreses a Londres. Hasta luego. Sí, claro. Hasta luego, Candy. Candy. Vio a la chica correr para acercarse a sus amigas. Le dedicaban unas sonrisas traviesas. En sus manos empieza a darle vueltas el peluche, por lo que, llevado de un impulso medio primitivo, decide hacer un pequeño intento de acercarse. Candy. Al escuchar su nombre, la rubia se detiene y gira para despedirse con un gesto de mano, solo que no encontraba que él estaba acercando nuevamente. Candy, espera un momento. Debo tener algún papel o algo con que darle mi número. ¿Dónde? ¿Qué sucede, Terry? Toma. ¿Me estás dando el peluche? Sí. ¿Por qué? Es un simple detalle. Además, ¿no te parece que eso no pega mucho conmigo si no hay una chica a mi lado? La rubia levanta la vista del peluche y lo observa con los ojos abiertos por sorpresa. ¿Es que acaso me quiere decir algo más con esto? Muchas gracias por el detalle. No te hubieses tomado la molestia. No lo es. Además, te apunto mi número y el email en ese papel para que pueda llamarme o escribirme cuando quieras. ¿De verdad? Sí. Vaya. Se lo ha tomado literal. Lo de quedar. Muchas gracias. Llámame. Sí. Candy tomó el papel y observó los números y letras. Estaba... no estaba muy segura si debía hacerlo o no. Le dedicaba una dulce sonrisa cargada de desconfianza y se aleja. Ese chico se ve peligroso, demasiado guapo. Mejor me mantengo lejos de él. Tal vez lo había conseguido. De no ser porque es un vecino de barrio, los gran Chester viven en una calle antes de llegar a su casa. Imposible que él no se diera cuenta que pasaba por ahí. Si es que no quería dar una gran vuelta para pasar desapercibida. Pero al segundo día se encontró en la cafetería donde suele quedar con Marisol y Sofía. Casi se cae al descubrirlo sentado en un taburete alto bebiendo mientras lee un libro. Intenta cubrirse el rostro con la bufanda para que no lo reconozca e hizo cola para pedir su bebida en el mostrador. Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle? La voz de la camarera le se sobresaltó. Estaba pendiente por si en algún momento el castaño se levanta y se le acercaba o se marchaba. Pidió lo mismo de siempre y se fue a una mesa al rincón de la sala. Cuando se creía lejos de su campo de visión, libre, sola y en paz, sonríe para sí misma satisfecha. Repiquetea con sus dedos unos con otros para contener la emoción. Es más, como un tiro antes de coger la taza con su bebida dispuesta a darle su primer sorbo. Es muy cruel de tu parte, no saludar un conocido. Las palabras acompañadas por el topetazo le dio el libro sobre la mesa asustaron a la rubia, haciendo que la taza se le resbalara y tambaleara en el platillo. Quiso cogerla, pero por los nervios... ¿Los qué? Los nervios, dije. Por los nervios solo logró que se derramara más. Es muy cruel de tu parte, no saludar a un conocido cuando entras a un lugar. Y él ya está ahí. ¡Ay, madre mía! Santa cachucha ¿Candy, te has quemado? Ash, no. Pero se ha derramado todo. La rubia coge servilletas intentando arreglar el... estropicio sintiendo que los colores se le suben al rostro y una mezcla de sentimientos aturba. El haber derramado su bebida favorita no le hace mucha gracia. Pero ¿se puede saber qué manera de saludar son esas? Pues al menos yo saludo. Tú, sin embargo, entraste al local y te hiciste la de los panes. La de las pecas distraídas. Ash, entonces... Reconoció desde un principio y no se acercó hasta verme sentada. ¿Se habrá dado cuenta de que me estaba escondiendo de él? Perdona, es que no me había dado cuenta que estabas aquí. Ja, 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 ja. Está bien, te creeré. Tampoco es que estés muy acostumbrada a una hermosura como yo por esta ciudad. Ja, qué sobrado estás de ti mismo y en serio te crees tan guapo. No, por supuesto que no. Yo no me creo guapo. Es que lo soy. Le hace un guiño de ojo y Candy no puede evitar que un bochorno le encandile las mejillas. Encandile. Encandy. Candy. Ja, ja, ja. ¿Qué te parece si para ayudarte en tu transición de adaptación a la presidencia del hombre más guapo del condado te invito a tomar algo? Estás presenciando el hombre más guapo del planeta. Invitarme, querrás decir, compensarme por lo que me has hecho derramar. Ja, 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 ja. Puede decirse así. ¿Qué estabas bebiendo? Un chocolate suizo. Muy bien. Enseguida te lo traigo. Candy ve como el castaño se acerca al mostrador, le dice cuatro palabras a la camarera y se gira para señalar sin pudor alguno. La rubia siente como el bochorno vuelve a maquillar sus mejillas. Otro camarero se acerca donde ella y limpia la mesa llevándose el recipiente vacío. Candy siente un nudo en su garganta por contener las lágrimas de llorar por haber derramado su bebida favorita. Un minuto después vuelve Terry con una bandeja en manos, le deposita un sobre en la mesa y a ella le brindan los ojos, le brillan los ojos al ver que es una taza XL de chocolate con nata montada puesta como si fuese el Monte Everest. El polvoreado con cacao y con guindilla, una pequeña galleta de jengibre en forma de corazón. Un suizo conoce al más guapo para ti. Y té con limón para mí. Muchas gracias, pero esto no es lo que yo había pedido. Bueno, digamos que la camarera reconoció a este... Adonais. Adonais, ¿por qué te casaste, Adonais? Frente a ella y preparando de manera especial. Ah, entonces es para ti, no lo quiero. Delisa el plato en su dirección y su estómago se contrajo por la... Contradicción de sensaciones. ¿Pero qué dices, anda? No estés exagerada, es lo mismo de antes, pero más grande. Para que no lo derrames. Es para ti. Le devuelve la bebida, le toma su cuchara y remueve la rodaja del limón en el interior de su taza. ¿De verdad? Vaya, nunca antes me había tomado una así. Esto es genial. Sí. Terrio observa nuevamente ese brillo en sus ojos. Sus labios se curvan en una dulce sonrisa. Los dedos repiquetean uno contra el otro antes de tomar la taza entre sus manos. Muchas gracias. Él solo le responde con un asentimiento de cabeza. Cuando lo observa por unos segundos, su pequeño rito. Toma la taza entre sus manos. Se le acerca la nariz para aspirar la mezcla de los aromas del chocolate con la nata. Végola acerca sus labios para probar de una manera tan sutil que... Más parece que le da un beso, le vuelve a dejar sobre el plato y le ve coger la cuchara para probar el chocolate. Ve cómo se relame ese sonido grutural del placer cuando sus papilas perciben los matices de la mezcla. Repite el gesto y su corazón también soltó un suspiro bobo por estar observando. ¿De verdad está bueno eso? Bueno, no, lo siguiente... ¿Quieres probar? El castaño acepta de buena gana y toma su propia cuchara cuando eso... Ve cómo ella muerde el muffin que había llevado desde un principio que se sentó a la mesa. ¿Más chocolate? ¿Qué quieres que te diga? Me encanta. En este local tienen el mejor. No como en el otro lado. Madre mía, Candy, con tanta azúcar te vas a poner como un pedofiestero. ¿Pedofiestero? Tienes razón, lo siento. No debes expresarme así frente a una dama. ¿Soy una dama? Cierto. Ahora mismo pareces una niña poseída por un espíritu de Bora suizos con muffin de chocolate. ¡Qué desagradable! Le saca la lengua fingiéndose ofendida por su comentario y luego sonriendo abiertamente, sintiendo una cálidez invadirles el corazón. Sofía y Marisol habían llegado tarde en el encuentro con su amiga cuando llegaron al local. Vieron como el mismo chico de la feria que le había dado el gatito de peluche se acercaba a su mesa, compartían una bebida y ríen. Muy ajenos a lo que les rodea, hicieron cola para pedir sus suizos. También le hicieron señas a la rubia, pero ni caso. Se sentaron en la mesa frente a ellos y nada. Vaya, por lo visto la hemos perdido, está encandilada con ese chico. ¿Y quién no? Sí está como un queso. Madre mía, Marisol. ¿Has visto lo guapo que es? Está divino papazote. Yo me suscribiría a él. ¡Shh! Es horrible. Lleva el cabello largo. ¿Qué le pasa? ¿Tiene problemas de identidad? ¿No sabes si es chico o chica? ¿Qué se cree? ¿Un trapero? ¡Ja! No digas tonterías. Sí, Tommy también lo tiene largo. Mmm. Pero este lo tiene más largo. Te apuesto que... El cabello, ¿no? Eh, pero te apuesto que podríamos hacerle un lindo moño de princesa sin ningún problema. ¡Ja, ja! Tú y tus ocurrencias. Bueno, veamos cuánto tiempo pasa hasta que se den cuenta que estamos aquí. Las chicas estuvieron ahí. Para su mala suerte, Candy estaba tan concentrada en lo que hablaba con Terry que no se dio cuenta que ellas estaban cerca. Marisol siempre solía ser muy protectora con la rubia. La mayoría de los chicos se le acercaban solo para aprovecharse. Y Candy es tan buena, inocente e inmensa, que piensa que todos tienen buenas intenciones para ella. La pareja se levanta de la mesa, salieron del local, daron un paseo por la ciudad y luego él. Muy caballeroso la dejó en la puerta de su casa. Sus amigas parecían la sombra de ellos. Cuando Terry se despidió, Sofía llamó al timbre. La rubia, pensando que era él, que se había olvidado de algo, se sorprendió a horrores al reconocer a Marisol y Sofía frente a ella. Había salido para encontrarse con las chicas. Y lo olvidé completamente por estar hablando con Terry. No me muero. ¿Y estarán furiosas?